Queridos compatriotas, el domingo pasado celebramos una gran fiesta democrática. Quiero felicitar a todos los que participaron en las elecciones de los diferentes partidos. Más de un millón de paraguayos fortalecieron con su voto la democracia y la gobernabilidad de nuestro país. Quiero agradecer también a los miles de voluntarios de mesa y a todos los que participaron en el proceso electoral por su gran labor y por lograr el éxito de estas elecciones. Felicito a todos los candidatos y en particular a Pedro Alian, el presidente electo del Partido Colorado, quien tuvo un claro triunfo electoral. Su propuesta de la unidad y la gobernabilidad ganó más del 85% de los 252 distritos electorales y la capital de la república. Escuchamos el pedido de la gente. Los paraguayos quieren a sus dirigentes unidos. Saben que solo con colaboración y diálogo podremos lograr los cambios que necesita nuestro país. La voluntad popular expresada en las urnas tiene sobre todo un gran mensaje. Dejar las ambiciones personales a un lado y concentrarnos en trabajar por el país, unidos para el beneficio de todos. Para aquellos que dicen que esta elección tiene además propósitos de reelección, quiero recordarles que ese tema ya lo aclaré antes. El resultado de esta elección es para nosotros el pedido de los ciudadanos de otorgar la gobernabilidad necesaria para trabajar con más fuerza durante mi periodo y para cumplir con los grandes propósitos nacionales. Ratifico mi compromiso de trabajar arduamente en los próximos tres años para dejar un país con menos pobreza, más empleo, más obras y mejor educación y salud. Continuemos trabajando con una gestión eficiente y transparente para crear más y mejores oportunidades, porque solo trabajando juntos podremos lograr un país mejor para todos. Muchas gracias.